El Espíritu Santo ¿Por qué Él lo determinó así? ¿Por qué? Porque tenía algo preparado para nosotros. ¿Saben? Estamos entrando, ya entramos en una nueva temporada. Muchas veces escuchamos, se viene una nueva temporada, se viene algo nuevo, se viene algo diferente. Pero la profeta Vanessa decía hace unos meses, cuando venga esa temporada va a estar marcada por el cambio de clima. Nosotros veníamos en una sequía y dijo, cuando empiecen las lluvias, estaba ya marcando que una nueva temporada comenzó. Entonces todo eso que vinimos escuchando que iba a pasar, ya está pasando, va a pasar hoy y va a seguir pasando, porque Él lo determinó así. Entonces siempre escuchamos, va a venir una época donde vamos a ver milagros extraordinarios, ya empezó. ¿Por qué? ¿Porque estoy yo acá? No, porque Él está con nosotros. Y Él lo determinó así, Él lo preparó así. ¿Saben? Quiero compartirles algo que realmente Dios me lo dio de principio a fin. Y digo que me lo dio de principio a fin porque me dio hasta el título. Sabe que soy malo para eso y me dijo, Tomás, empezá por acá. Y Él me dice, mientras yo estaba haciendo algunas cosas, me dice, el orden de todas las cosas. Cuando escucho esto digo, Dios es orden. Lo primero que se me vino a la mente. Lo escuché cientos de veces de un montón de pastores. Yo mismo lo dije un montón de veces. Digo, sí, Dios es orden. Estaba convencido. Pero la luz que venimos recibiendo, las enseñanzas que recibimos, todo lo que el Señor nos muestra y nos lleva más, me hace decir, ¿pero esto es así? ¿Realmente Dios es orden? ¿Esto está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Empecé a buscar, empecé a buscar en Google. Y me encuentro en Primera de Corintios 14.33 que dice, Porque Dios no es desorden. Entonces, si Dios no es desorden, ¿es orden? No, Dios es amor. Pero entendemos por lo que leemos, que a Dios le gusta el orden. Que es algo que lo caracteriza. Porque lo vemos de principio a fin en toda la Escritura. Lo vemos con Moisés dándole leyes, dándole estatutos, diciéndole cómo tienen que ser, cómo se tienen que vestir a los sacerdotes, cómo tienen que actuar, quién podía servir y quién no. Él iba ordenando todo a través de los profetas. En los tiempos de Jesús, Jesús no se quedó atrás, dijo, Yo vengo a hacer que la ley se cumpla. Pablo con la iglesia. Entonces vemos que a Dios le gusta el orden. Pero quizá, cuando nosotros pensamos en el orden de Dios, lo más probable es que lo asociemos de la manera que nosotros estamos acostumbrados a ver. Nosotros pensamos en orden y quizás decimos algo protocolar, decimos, para ordenar algo primero tengo que hacer así, después así, después así. Pero no necesariamente Dios funciona de la manera que nosotros pensamos. Nosotros a veces estamos arraigados al pensamiento de este mundo que queremos meter a Dios así, ahí, y queremos que Dios funcione de esa manera. Pero no necesariamente se va a mover como nosotros esperamos. Porque esta introducción, en este momento vamos a ver tres fases de orden que el Señor manifiesta cuando llega a nuestras vidas. Cuando Él llega a nosotros, implementa tres pasos de orden que no necesariamente se rigen que primero para llegar al segundo tengo que pasar al primero y para pasar al tercero tengo que pasar por el segundo. Cuando, quizás hoy escuchen y digan, yo estoy en los tres, yo estoy en uno solo, y todo está bien, en todos los casos estará bien, porque no importa en qué paso, en qué faceta estemos nosotros parados, lo que importa es que nosotros entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos paremos determinados para sacar, para que Dios pueda realmente cumplir su cometido en nosotros y sacar lo mejor. Lo primero, esto lo vamos a ver en el primer orden, en la primera manifestación de orden que aparece en la palabra, que está en Génesis 1.1. Si me acompaña a buscarlo, el que no lo encuentra me levanta la mano. Igual les doy tiempo. Yo tengo mi celular que no sé cuánto valdrá el desgraciado, pero cuando quiero abrir la Biblia estoy como 15 minutos para abrirla. Cuando termino de abrirla y de buscar, ya terminaron de leer. Tómese su tiempo, me levanta la mano, me dice amén o como quiera. Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, Sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Algo que quiero dejar en claro es que lo primero que hace Dios es crear los cielos. Crea los cielos y después crea la tierra. Nosotros, todo lo que tenemos conocido es una réplica de lo que hay en el cielo. El cielo fue creado primero y todo lo que hay en él se fue manifestando en la tierra. Nosotros en un principio fuimos creados y vamos a la analogía, fuimos creados y nos encontrábamos en una tiniebla. Dice la palabra que cuando crea la tierra, la tierra estaba en tinieblas, aunque la haya creado un ser de luz. Nosotros cuando fuimos creados estábamos en tinieblas. Cuando llega el Señor a nuestras vidas, empieza a separar esas tinieblas, empieza a mostrarnos la luz. Al principio, como nosotros estábamos en tinieblas, en nuestro juicio no había maldad. Pero no porque seamos niños, no es porque bebés ni nada de eso. No conocíamos la maldad porque nosotros nos movíamos en una faceta de tinieblas. Entonces hacíamos cosas que no nos parecían malas. Escuchamos testimonios varios de gente que consumía esto, lo otro, alcohol, drogas, hacía esto, hacía aquello. Y a esas personas no les parecía malo lo que estaba haciendo. Por eso lo hacían. Pero cuando la luz llega, te empieza a mostrar de que hay cosas que están mal, que hay cosas que no estaban tan bien. A veces las hacíamos no porque nos podían satisfacer, sino porque socialmente era practicable. Y si alguien no hacía, ya lo tildaban de aburrido, de raro, lo que fuera. Entonces esas cosas nos impulsaban a eso. Pero nosotros al estar en una tiniebla no podíamos ver realmente que estaba mal o que era incorrecto lo que estábamos haciendo. Entonces cuando llega el Señor, pues empieza a manifestar luz en nosotros y nos empieza a mostrar la condición realmente que teníamos. ¿De qué manera separa las tinieblas de la luz el Señor? Mostrándonos su camino. Dice el Salmo 119, 105, Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra me muestra dónde yo estoy parado y me muestra el camino por dónde debo ir. Dice Juan 8, 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando el Señor llega a nuestras vidas empieza a mostrarnos el camino por dónde tenemos que caminar. Esa luz se empieza a manifestar direccionándonos y mostrándonos la condición en la que estamos. Ahora, ¿de qué manera nos muestra su camino? ¿Cómo viene esa luz? ¿Cómo esa luz llega a mi vida? Esa luz puede llegar a través de exhortaciones. ¿Se acuerdan de la prédica de exhortaciones? ¿Qué es exhortación? ¿Qué es exhortar? Recordar. La luz puede venir a través de la oración. Hoy entendemos que oramos todo el tiempo. Pero en esa oración, en ese incienso que sube, el Señor nos puede mostrar su camino. Nos puede corregir, nos puede direccionar. Otra manera de conocer la luz es leyendo la palabra. Pero nos vamos a parar en algo, vamos a hacer hincapié en la mayor fuente de luz que nosotros recibimos. Y que sea la mayor fuente de luz no significa que sea la que Dios espera quizá, pero usa esa para posicionarnos. Y esta es las prédicas. Quizá nosotros deberíamos en un concepto más desarrollado decir en mi comunión el Señor me va a mostrar por dónde tengo que ir. Voy a recibir todo en esa comunión. Pero desarrollar esa comunión donde el Señor nos muestra, nos habla, todo lo que tenemos que hacer lleva tiempo, es todo un proceso. Pero cuando nosotros llegamos al Señor lo más fácil y la mayor fuente de luz, la que más nos va a direccionar es sentarnos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para mi vida. ¿Por qué? Porque como les decía, nosotros estamos acá porque Él determinó que estemos acá. Él es el que nos trajo, Él nos preparó, sabía lo que se iba a compartir el domingo, el martes, cada reunión y te eligió para que estés ahí para escucharlo porque sabe que lo necesitas. A su debido tiempo Él nos va mostrando lo que debemos ir trabajando. Yo le quiero hacer una analogía, una comparación que le va a sonar rara al principio pero va a ayudar a entender de cómo yo veo al Espíritu Santo cuando me habla de esto. Yo lo veo como si fuera un nutricionista. Un nutricionista, si alguno fue va a validar esto que le digo, agarra, revisa nuestra historia clínica de punta a punta, revisa todos los estudios que nos hicieron, nos pesa, nos mide, ve nuestra condición y sabe qué alimento necesitamos cada cuántas horas del día y en qué momento nos tenemos que alimentar. Él sabe y nos empieza a dar determinadas órdenes, pautas para que nosotros podamos alcanzar el objetivo que tenemos y podamos tener una vida plena. Con el Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, nos ve, nos examina, sabe cuál es nuestra voluntad, sabe hasta dónde podemos llegar, sabe cuál es nuestro propósito y sabe cuál es el alimento que nosotros necesitamos. Que nosotros estemos acá en el Centro Apostólico Nacional no es una casualidad, es algo que predeterminó el Espíritu Santo para nosotros porque vio nuestra condición, sabe de qué alimentos necesitamos para llegar hasta dónde debemos llegar y que se cumpla lo que papá quiere que se cumpla. Este lugar tiene una particularidad que el nivel de luz que hay acá de revelación no se maneja en muchos lugares. Lo digo con conocimiento porque yo era de esas personas que paseaban por todas las congregaciones, conocí todas las congregaciones de Mashby y no es que desmerezca a las demás por lo que voy a decir. Esto es algo que me enseñó el Señor hace un tiempo porque yo decía ¿por qué no en todos lados se habla de lo mismo? Y Él me dijo porque esas personas no pueden soportar esa cantidad de luz. Yo los pongo en ese lugar no porque sean malos sino porque ese nivel de luz es el que pueden soportar para la temporada que están viviendo. No es que ellos sean menos que nosotros no lo son simplemente están parados donde pueden y a su tiempo van a llegar lo que Dios quiere que llegue. Esto lo vemos en la palabra cuando habla en Apocalipsis de la Iglesia de Teatira les dice el Señor no les voy a imponer más carga de la que tienen pero retengan lo que tienen. Hay personas que con el mensaje de salvación pueden permanecer y si nosotros le hablamos de iniquidad nos van a tratar de brujos. no lo pueden soportar pero no porque sean porque sean malos está dentro de su capacidad pero no solamente de su capacidad sino también de su función porque tenemos que entender que en un cuerpo hay distintas funciones y no podemos pretender de que todos nos alimentemos de la misma manera. Acá esta es la parte que más me preocupaba. Voy a hacer un paréntesis. Esto es voy a decir algo importante el pastor Roberto nunca lo escuché que prohíba quizás si alguien se lo dijo habrá sido por buena causa nunca lo escuché que le prohíba a alguien que escuche predicas de otros predicadores de otros ministerios nunca lo escuché no se lo estoy prohibiendo no estoy diciendo que es que es malo simplemente vuelvo a lo mismo el Espíritu Santo nos puso acá porque sabe el alimento que va a ser impartido acá porque lo prepara él y sabe lo que necesitamos pero esos predicadores que vemos en las redes sociales por más extraordinarios que sean porque son hombres grandiosos gloriosos que Dios los usa tremendamente y hablo de los buenos de los malos no me meto pero no necesariamente el mensaje que ellos preparan por más glorioso que sea lo que Dios hace con ellos está preparado para nosotros porque yo no la iglesia donde ellos predican y no me refiero al templo sino al grupo de hermanos donde ellos predican donde ellos sueltan un mensaje no necesariamente ese mensaje el Espíritu Santo lo preparó para mí porque yo no estoy ahí porque yo no congrego ahí porque no estoy viviendo la misma temporada que viven ellos entonces si yo me alimento de ellos sabiendo que el Espíritu Santo me trajo acá y necesita que yo me alimente de esto para ir creciendo esto puede traerme confusión o inclusive puede ser peligroso porque no porque sea malo si yo escucho predicadores que no tienen el mismo nivel de revelación voy a decir mirá dicen Espíritu Santo ven que lo dejaron afuera o Espíritu Santo desciende mirá está en el segundo piso y son pavadas pero las pensamos bueno son cosas que pasan por la mente y está bien que lo digamos que lo pensemos no ahora si encontramos un predicador que más o menos tiene un nivel parecido pero explica las cosas de otras maneras nos puede traer confusión y allá está Pastor Roberto ahora también está el caso de que si nosotros escuchamos gente con un nivel de luz mayor donde el Espíritu Santo los lleva a desafíos para lo que ellos están preparados y nosotros no podemos entrar en crisis podemos entrar en procesos innecesarios hace unos años escuchaba un pastor que decía que ellos empezaron dándole al Señor el 10% de sus ingresos pero que cada año iban sumando un 5% y así hasta llegar al 90 cuando yo lo escuché ellos la congregación le daba al Señor el 55% de sus ingresos si yo escucho eso y digo Dios es uno y la iglesia es uno el cuerpo es uno esto es para mí también y vengo y entrego el 55% de mi sueldo a los 10 días va hasta el banco llamándome ¿qué le digo? porque no estoy preparado para soportar eso porque me puedo hacer el valiente pero después empiezan a pasar estas cosas entramos en desafíos de fe innecesarios si cabe desafíos de fe ¿por qué? por no entender no confiar que el Espíritu Santo me trajo acá para que yo coma lo que yo puedo manejar porque por más que yo crea que tengo más luz o mucha luz el Espíritu Santo sabe lo que yo necesito lo que yo puedo soportar no me puedo meter en procesos innecesarios no digo que está mal escucharlo yo escucho ya casi no escucho escucho más que nada testimonios pero por esto mismo porque entiendo que lo que yo tengo que trabajar es lo que se imparte cada semana de este lugar insisto no es que está mal simplemente no es conveniente ¿pero por qué? por lo que mencionábamos pero porque no estaríamos creyendo que el Espíritu Santo suelta llámese de ese lugar el alimento que necesitamos que nos marca lo que tenemos que trabajar porque muchas veces salen de acá palabras de exhortación fuerte y son las que Él quiere que nosotros mastiquemos nos alimentemos seamos procesados porque nosotros vivimos una temporada que otra gente no vive y eso lo tenemos que entender ahora bien como decía Él decide determina sabe que nos conviene y suelta la palabra que nos alimentará en ese momento pero depende de nosotros cómo la recibamos depende de cómo recibamos nosotros la palabra es cómo la trabajemos porque puede salir una revelación extraordinaria y yo enojarme y desecharla depende de cómo reciba será cómo la voy a trabajar y depende de cómo la trabaje va a determinar el tiempo que pase en la misma situación el mensaje del martes ahora bien la luz lo que tiene cuando llega es que viene a alumbrar obvio viene a iluminar ¿qué viene a iluminar? las tinieblas ¿qué pasa cuando ilumina las tinieblas? empezamos a ver lo malo que había y cuando empezamos a ver lo malo que había es cuando nos empezamos a angustiar cuando empezamos a ver nuestra condición y decimos no soy apto yo no puedo mirá qué malo que soy pero cuando viene la luz no es para que nosotros nos enfoquemos en lo malo que está alumbrando es para que nos enfoquemos en que hay alguien que quiere que yo salga de esa condición porque me quiere llevar a más cuando yo empecé este lugar a los pocos meses la pastora Cintia da una materia que se llama sobre el libro Liberación en el pan de los hijos los que tienen más tiempo se van a acordar yo no le puedo explicar la cantidad de veces que entré en crisis con esa materia al pastor Roberto lo dejé cansado era cada martes encima la pastora es muy directa no se limita cada martes era la luz que me decía mirá ¿sabes por qué te pasa eso? porque hiciste eso y si no cambiás te va a pasar eso y salía deprimido salía angustiado salía triste a veces salía enojado ¿pero por qué? porque no entendía que lo que Dios quería hacer era mostrarme por qué yo estaba parado así y por qué era necesario que yo sea procesado así porque yo estaba enfocado en lo que me pasaba estaba triste por lo que estaba sufriendo no me gustaba que mi cuerpo sufra no me gustaba escuchar todo el tiempo que me digan ¿sabes por qué estás así? porque te la mandaste no me gustaba pero era porque no lo entendía era porque no entendía que Él quería formar algo en mí glorioso no entendía que Él me procesaba no sólo para corregirme sino para que yo me dé cuenta de que esto no era un juego los procesos vienen porque nosotros no amamos la luz porque la luz viene siempre la luz siempre va a venir siempre te va a decir el Señor mirá ¿sabes qué? evitate este problema y si nosotros no amamos esa luz no nos esforzamos por la palabra terminamos en desiertos innecesarios como predicaba la pastora Cintia la luz siempre va a venir el Señor cuando llega a nuestras vidas quiere sacarnos todas tinieblas ahora esto me molestaba porque yo veía mi condición como les decía pero ¿por qué yo estaba en esa condición? porque no había amado la luz correcto pero porque yo estaba en esa condición porque había decidido pecar de esa manera yo estaba en esa condición porque había permitido que entren todas esas tinieblas a mi vida yo había permitido el desorden a mi vida por eso estaba en esa condición no me gustaba lo que vivía no me gustaba lo que veía no me gustaba lo que escuchaba pero era mi responsabilidad los procesos vienen muchas veces porque nosotros los buscamos porque nosotros no vemos la luz vienen a mostrarnos un camino y a veces vienen los procesos para prepararnos para lo que debemos hacer ¿por qué? porque cada proceso lo que hace es sacar lo mejor de nosotros la luz viene a marcar el camino sí pero nuestro camino ya fue trazado entonces lo que hace esa luz es marcarme por donde siempre debí haber caminado saca lo que realmente tenemos a veces nos saca de problemas y a veces nos saca realmente nos muestra realmente lo que tenemos por ejemplo si yo paso un proceso de un proceso económico muy difícil quizá y solo quizá el proceso venga para que yo me dé cuenta de que me tengo que esforzar más no necesariamente porque esté en pecado o esté haciendo las cosas mal sino que tengo que ser más esforzado quizá quizá el proceso de salud viene para que yo aprenda a cuidar mi cuerpo quizá siempre el proceso va a venir a mostrarnos que debemos cambiar nuestra condición porque tenemos mucho más por alcanzar quiero que me acompañe a Génesis 1.6 donde encontramos el segundo orden que el Señor viene a poner a nuestras vidas cuando Él llega cuando nosotros hacemos llámese oración de fe o como le quiera llamar donde nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón Él una vez que empieza a trabajar las tinieblas de nuestras vidas que empieza a sacarlas que empieza a mostrarnos por donde debemos caminar empieza a manifestar este segundo orden dice luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y Dios llamó a la expansión cielos algo que quiero aclarar aquí es que distinto del orden anterior en el orden anterior todo era tinieblas y Dios introdujo luz algo externo en este orden lo que hace es separar la misma agua había una fuente de agua y Él lo que hizo fue separarla en dos la fuente de abajo y la fuente de arriba que llamó cielo ¿qué es el agua? Juan 6.35 dice yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre pero esto es algo glorioso dice el que en mí cree no tendrá sed jamás y Juan 4.14 dice el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás entonces tendemos que el agua viene del Señor y lo que me lleva a mí es a creer lo que determina esa agua es a creer Él crea dos fuentes determina dos fuentes en las cuales yo puedo creer en un principio todos creíamos en lo mismo de la misma manera ¿cómo sería esto? por ejemplo el país tiene una crisis económica tenemos que cambiar de presidente tiene que cambiar el gobierno para que esto mejore acá hay inseguridad necesitamos que vengan más policías esas son las cosas que nosotros creíamos antes de que el Señor empiece a traer luz a nuestra vida a traer orden creíamos en estas cosas creíamos que las soluciones eran por medios humanos con fuerzas humanas pero no quiero que suene fuerte esto o si la situación del país la inseguridad y todo esto no dependen de personas la situación del país está así por culpa de la iglesia porque no se supo mantener no se supo preparar no se supo sostener a lo que Dios tenía para ellos debemos aprender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos es que nos debemos conectar a una fuente de Él a la fuente de arriba donde todas las cosas son plenas dice la palabra el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás a diferencia de cuando creemos en las cosas terrenales estas son pasajeras nos pueden traer una satisfacción pero es temporal podemos traer un cambio con nuestras fuerzas pero no va a durar pero sabemos que la bendición que viene de Él enriquece y no añade tristeza sabemos que en Él hay plenitud cuando nos conectamos a la fuente correcta somos plenos somos plenos en esa plenitud que vamos a entrar cuando creemos correctamente no nos saca del orden anterior como les dije pueden ser complementarios en este caso lo son cuando nosotros debemos conectarnos a la fuente correcta para creer correctamente pero para creer correctamente en Él porque si nosotros nos vemos en el orden anterior que Dios a través de procesos trata de sacar lo mejor de mí pero yo no creo bien de Dios voy a generar un estancamiento voy a generar crítica en mi corazón si yo no aprendo a ver a creer que Dios realmente quiere lo mejor para mi vida yo nunca voy a poder salir adelante yo puedo estar lleno de anhelos decir Señor yo te quiero servir Señor yo esto yo lo otro pero si yo no creo bien de Él yo no creo que Él es un Padre bueno que quiere darme cosas buenas sino que pienso que Él solamente me quiere castigar voy a quedar estancado en el mismo lugar ahora esto este orden va a estar complementado con otra cosa no es simplemente creer que Dios quiere lo mejor para mí creer que Dios es bueno y creer que Dios quiere cosas buenas sino que Segunda de Corintios 4.13 dice creí por lo cual también hablé y Proverbios 18.21 dice muerte y vida están en el poder de la lengua no solamente se trata con creer que Dios quiere y puede va a estar todo lo que yo viva va a estar condicionado a lo que yo hable si yo estoy en una situación mala se va a ver a leguas en quien estoy creyendo yo por la manera que yo hablo si yo estoy diciendo Dios es bueno pero cuando viene una situación mala digo hey Dios que pasó donde estás por qué o empiezo a ver la crisis económica que se quiere manifestar y empiezo a criticar al presidente digo pero este ya se tendría que ir por esto lo otro y aquello estoy creyendo correctamente estoy creyendo en quien me va a dar esa plenitud no el creer en la fuente correcta nos posiciona porque sabemos que lo que hablamos puede traer vida puede traer muerte si nosotros creemos en Dios realmente cuando viene la crisis cuando viene la situación que voy a declarar voy a declarar cosas buenas voy a declarar que eso no puede conmigo voy a declarar que eso no está sobre mí voy a declarar que es Él el que nos va a sostener en todo momento esta palabra yo la podría respaldar con más versículos pero me gustaría dejarles dos testimonios dos testimonios cortos no para que vean o piensen de que yo quiero aparentar algo que no es todos me conocen conocen mis limitaciones mi condición conocen mis errores estos testimonios son para que ustedes vean y digan mira si Oscar puede con esto yo también puedo ese es el fin de los testimonios no exaltar a alguien sino exaltar a Dios que Él no se limita Él cuando encuentra un corazón humillado Él está ahí presto para entender porque realmente es un Padre bueno si nosotros podemos verlo en el medio de las circunstancias pensamos si creemos que Él puede sacar algo bueno de esto lo vamos a ver obrar realmente primer testimonio ocurrió hace nueve años cumplí años mi papá a los días creo que al día siguiente a él le agarra un ACV hemorrágico me manda el mensaje me dice mirá lo estamos llevando a la clínica yo estaba apartado no tenía luz un desastre pero dije yo conozco a alguien que me puede ayudar y con el entendimiento que tenía doble mis rodillas y dije Señor sólo vos lo podés levantar sólo vos lo podés sender me mandan un mensaje a las horas me dicen mirá dicen que no se puede hacer nada que le dan 72 horas de vida le va a agarrar un aneurisma y va a quedar ahí y no le voy a decir que no me angustié pero volví a doblar mis rodillas y en ese momento yo no entendía lo que pasaba no entendía de dónde venían las cosas y viene a mi mente un versículo que dice 70 años les ha dado al hombre 80 a los más fuertes y yo no sé con qué fuerzas agarré y me paré en esa palabra entonces les dije a las tinieblas que se venían adelante a mí no me importa quién se levante porque esa palabra no la escribí yo esa palabra es establecida desde el Padre y no hay nadie que pueda impedir que eso se cumpla y empecé a orar en esa dirección me planteé en esa verdad una, otra y otra vez a las 24 horas voy a orar y sentía algo que me decían no eres más ya está y yo decía no puede ser yo tengo que seguir clamando porque me dicen que está mal y su condición no es buena y era el Señor que me decía ya está ya te escuché y era la semana sale de alta porque pude pararme en una palabra no tenía luz no tenía profetas que me digan sabes que tenés que hacer esto simplemente me paré en lo que está escrito que no es menos importante porque todo lo que está escrito dice la palabra que ni una jota ni una tilde se van a se pueden pasar va a pasar el cielo la tierra pero la palabra va a quedar ahí está establecida no hay algo que pueda impedir que se cumpla lo que ya se escribió nosotros podemos equivocarnos cuando Dios nos habla por emocionalismo porque pasa por nuestro corazón lo que fuera pero lo que está escrito es inamovible si Él dijo esto es así eso se tiene que determinar que es así entonces esa palabra se hizo vida en mí pude experimentar lo que es una palabra viva y después vinieron otras situaciones lo volvieron a internar otras veces y yo ya estaba convencido de que eso era así no es que tenía que orar no es que no me preocupaba eso ya estaba arraigado en mí entonces dije no si cumple 80 años y un día yo no voy a decir ni a pero hasta que eso no pase hasta que no llegue a esa edad yo no me voy a calmar esa palabra se va a cumplir en su vida hace dos meses cumple año de vuelta y cae en un estado más delicado quizá del anterior y yo estoy parado en esa palabra realmente no le voy a decir que no me preocupa no le voy a decir que no me duele lo que está viviendo hasta hace una semana estaba internado hoy le dieron el alta y seguramente está mirando y yo lo vi sufrir y dije no señor te lo suelto si querés porque yo estaba arraigado a eso y digo eso se tiene que cumplir pero si la persona está sufriendo vos la ve sufrir decís que tengo que hacer y el señor me dijo no vos seguís clamando porque esa palabra se tiene que cumplir entonces seguimos clamando para que él se levante y sea restaurado porque hace dos meses estaba bien lo que está pasando es un proceso que lo está ordenando pero no es algo que vino a destruirlo sino que es algo que vino a sacar las tinieblas que había en él para levantarlo y posicionarlo como la persona que siempre tuvo que ser y el segundo testimonio es algo más íntimo es algo mío saben muchos que yo venía pasando hace seis años empecé con muchos problemas de salud uno tras otro temas críticos síntomas críticos una vez tuve como tres meses tuve hemorragias internas una vez me pasó que tuve un dolor de cabeza que me duró doce días el mismo me dormía me despertaba el mismo dolor de cabeza me dijeron que hasta once días era normal yo no sabía estuvo doce en el guacho fue difícil fue difícil porque yo en esos momentos de dolor de angustia pensaba que me iba a morir estaba triste estaba angustiado sí me pude parar en la palabra por alguien más pero no podía pararme en la palabra por mí todos los días en una angustia tristeza dolor sufrimiento hasta que una vez estaba leyendo la palabra en san juan catorce dos y el señor comienza a hablarme no es necesario que lo busques san juan catorce dos habla sobre las moradas eternas dice en la casa de mi padre muchas moradas hay iré pues a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy ustedes puedan estar si así no fuera yo se los hubiera dicho y cuando leo eso empiezan a venir a mi mente muchas situaciones digo los apóstoles estuvieron con Jesús Jesús levantaba muertos Jesús sanaba todo tipo de enfermedades Jesús liberaba cualquiera no solamente lo veían porque ellos también pudieron hacerlo en su nombre pero cuando el señor empieza a revelarle algo que quizás no es poca cosa esa revelación pero empieza a explicarles algo empieza a ver incredulidad en el corazón de ellos ¿por qué digo incredulidad? porque le dice muchachos esto es así si así no fuera yo se los hubiera dicho y ahí el señor empezó a bombardearme con cada promesa que tenía escrita en ese libro clama a mí que yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces si así no fuera yo te lo hubiera dicho por mis llagas vos fuiste curado si así no fuera yo te lo hubiera dicho te sentiste solo un montón de veces pero esa palabra está ahí viva que te dice yo voy a estar con vos todos los días de tu vida hasta el fin del mundo a veces nos podemos sentir solos tristes pero esa palabra está ahí no importa si estamos contentos o tristes no importa si hoy nos levantamos creyendo un montón o si no creímos en nada porque vamos a tener altibajos pero no importa qué situación estemos pasando el señor está parado al lado de nosotros porque si así no fuera él lo hubiera dicho un montón de palabras escuchamos en este lugar palabras proféticas que nos direccionan que te dice el señor mirá vas a llegar hasta allá pero cuando viene la angustia la prueba la situación nos debilitamos pero dejame decirte que si el señor te lo dijo es porque lo va a hacer así nada va a impedir que se manifieste lo que está en vos nada va a impedir ninguna prueba puede detenerte vos sos más grande que cualquier prueba que cualquier situación él determinó un montón de palabras para que vos te sostengas te levantes tenés temor te dice no temas yo te ayudo te extiendo mi mano para que te levante yo soy el que te fortalece no hay nada que pueda detenerte porque si así fuera él te lo hubiera dicho pero él no te lo dijo él no te dijo que te ibas a quedar en esa situación él no te dijo que ibas a padecer muerte a causa de esa enfermedad no te dijo que te ibas a permanecer en pobreza no te dijo que esta situación era eterna para tu vida porque sos malo no te dijo te amo y te voy a sacar y te voy a mostrar algo glorioso pero simplemente lo que tenemos que hacer es creer que él quiere lo mejor para nosotros hay momentos malos claro que hay momentos malos son difíciles son muy difíciles nos pasa por cabezones nos pasa por cabezones pero esas cosas el señor las transforma en algo bueno nos tiene que corregir si nos tiene que corregir porque si hubiésemos creído en la palabra en un principio hubiésemos tenido determinación muchas cosas nos hubiésemos borrado pero aún así él en su bondad dijo yo te voy a sacar adelante ¿sabes qué? porque te amo no porque te equivocaste ayer no porque te vas a equivocar mañana y no hago apología al pecado no digo que no pasa nada porque pequemos si pecamos vamos a tener una consecuencia pero él sabe nuestro estado sabe hasta dónde vamos a llegar y las veces que nos vamos a equivocar y aún así te dijo ¿sabes qué? yo te voy a llevar hasta allá y no hay nada que se pueda levantar en contra de tu vida para impedirlo nada el tercer orden está en Génesis 1.9 dice dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase los ecos y fue así lo que hace el Señor cuando empieza a separar las tinieblas que hay en nosotros con su luz cuando nos ayuda a conectarnos a la fuente correcta para que creamos correctamente y entendamos que en él hay plenitud y hay solución para cada uno de nuestros problemas nos establece en un lugar firme nos posicione no necesariamente vas a dejar de equivocarte para que él te posicione para poder permitirle que él separe las tinieblas que hay en vos necesitas perseverancia no significa que no vas a tener un altibajo no significa que en el medio no puedes caecear porque te va a pasar pero siempre va a estar el Señor levantándote con su palabra a través de él a través de una oración a través de un hermano a través del pastor siempre va a venir el Señor a levantarte a veces vas a dudar de lo que te dijo y sí pero que eso no te limite que eso no te detenga no es que está bien dudar son cosas que pasan hasta que nosotros nos posicionamos correctamente y aún así él va a establecer lugares firmes donde vamos a estar parados ¿para qué? cuando el Señor se para ese lugar firme lo que hace es crear dice creó los árboles creó los animales creó todo en realidad todo eso ya estaba creado en el cielo todo lo que está preparado para tu vida está en el cielo y está a punto de replicarse en tu vida cuando te establece empiezan a manifestarse todas esas cosas que él te dijo no es fácil no es para valientes simplemente esto es para valientes lo dice la palabra es para valientes que se levantan y toman lo que les corresponde tenés que ser determinado tenés que ser valiente tenés que ser valiente para pararte delante de las circunstancias y decirle ¿sabés qué? conmigo vos no vas a poder no me importa lo que vos digas no me importa lo que yo esté viendo en este momento sé lo que él escribió sé lo que él estableció sé lo que él dijo él tiene pensamientos buenos sobre mí tiene planes gloriosos para mi vida para darme lo que estoy esperando Jeremías 29.11 vemos que en todo el capítulo el Señor procesa a la gente procesa a todo el pueblo por la condición en la que ellos estaban y le dice ¿saben qué? yo pienso bien y planeo cosas muy gloriosas para ustedes para que reciban lo que están esperando el proceso lo determina él él marca la manera pero vamos a recibir todo eso que estamos esperando y aún más glorioso amados el orden de todas las cosas comienza por el principio si nosotros nos dejamos procesar nos dejamos alimentar correctamente nos dejamos procesar y nos conectamos a la fuente correcta creyendo que él quiere algo bueno para nosotros todas las áreas de nuestra vida van a empezar a ordenarse ¿por qué? porque todo lo que vos no entiendas va a salir de acá confía que va a salir de acá pero también confía que todo lo que salió de acá es lo que vos necesitabas para tu vida todas esas palabras que no nos gustan las tenemos que empezar a poner por obra tenemos que trabajarlas queremos que Dios nos establezca queremos ver delante de nuestros ojos todo eso que el Señor dijo que iba a hacer este es el camino dejándonos dejándonos alumbrar por su luz creyendo que él quiere algo bueno para nosotros creyendo que nosotros vamos a venir el domingo nos vamos a sentar ahí porque él tiene algo preparado glorioso para mi vida que lo necesito para seguir avanzando y no porque no me guste significa que no sea bueno cuando la tiniebla es grande y está muy arraigada no me va a gustar porque yo voy a ver la tiniebla pero me tengo que parar en ese pensamiento Señor yo sé que vos hoy tenés algo que necesito lo necesito sos vos el que me trajo si fuera por mí no vengo oh pero como él es el que nos ama él es el que salió de nuestro encuentro nosotros sin él no tendríamos fuerzas dice esa adoración preciosa queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu David conocía esto dijo sabes que Señor yo te doy de lo que vos me diste nosotros sin él no somos nada él sin nosotros sigue siendo Dios pero nosotros sin él no somos nada entendamos que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros al principio hablaba de esta nueva temporada que se empieza a manifestar que el Señor va a empezar a manifestar un montón de cosas sabes que hoy quizás vos ves tus condiciones y decís estoy muy lejos de eso sabes que porque estoy luchando con esto porque estoy luchando con aquello pero quizás este sea el día donde te tengas que parar valientemente te va a dar un poco de cosa enfrentarte a la situación me puedes decir mira ya lo intenté y no pude hoy quizás sea el día donde tengas que tomar toda la valentía que puedas y decir sabes que me voy a parar en la palabra que Dios me dijo lo que estoy viviendo no es lo que Dios me dijo y yo me voy a parar hasta que eso cambie porque quizás la situación está esperando que vos te levantes con firmeza para desaparecer quizás Dios está esperando que vos le creas que creas que Él quiere simplemente porque a veces no creemos que Dios quiere para nosotros creemos que quiere para el otro y decimos pero mira Él tan glorioso mira como Dios lo usa quiere un montón de cosas buenas para Él pero mira yo que no oré ayer Dios ya no me quiere y nos paramos en pensamientos carnales naturales si me permite el término y por eso las cosas no se manifiestan porque creemos incorrectamente pero si hoy se determina un pueblo valiente a decirle a la circunstancia conmigo no vas a poder este es el último día donde me vas a si se quiere tirar donde me vas a golpear en una guerra igual ningún soldado sale ileso vas a enfrentártela y vas a comerte algunos viajes pero vas a vencer dejame decirte que vas a vencer yo te estoy asegurando que vas a vencer porque la palabra no dice que no vas a vencer dice que vas a vencer de hecho el ya venció las cosas antes de que nosotros nazcamos no hay posibilidad de que nosotros no podamos vencer la situación que estamos enfrentando solamente tenemos que pararnos en valentía y decirle ya está basta no va más ahora estamos dispuestos a eso estamos dispuestos a permitir que el Señor nos alumbre ordene nuestra vida estamos dispuestos a enfrentar la situación que hoy me está lastimando estamos dispuestos a enfrentarla a decirle sabes que enfermedad hoy es tu último día porque la palabra dice que yo ya estoy sano la palabra dice que él fue empobrecido para que yo sea enriquecido pero quizás es un proceso sí obviamente que es un proceso pero es un proceso para que te levantes y creas que él quiere algo mejor para tu vida eso se va a manifestar y se va a manifestar en aquellos valientes que quieran hoy tomarlo y arrebatar lo que les corresponde están dispuestos realmente están dispuestos yo les estoy garantizando de que se puede lo apliqué en todas las áreas de mi vida no voy de a poco pero encontré un camino glorioso que digo sí se puede sí me dolió el proceso y me van a doler los que vengan obviamente pero sé que hay una victoria atrás de todo eso sé que ese es el camino sé que si me paro en lo que ya está escrito aunque no venga un profeta a decírmelo yo ya sé que está escrito y sé que el Señor lo dijo y sé que eso se tiene que cumplir y no hay nada que pueda impedirte nada nada es nada si estás dispuesto yo te invito que te pongas de pie y que en este momento nos paremos frente a cualquier circunstancia que estés pasando hablarle a la cara y decirle ya está basta nunca más vas a poder conmigo a la cara Gracias.